Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre la guía de Jutao, me la han estado pidiendo mucho en el canal y vamos a hacerla para que sepan cómo funciona Jutao, se viene bastante interesante la guía puesto que ya me la he leído y hay cositas bastante interesantes de las cuales hablar que inclusive yo que ya estuve jugando mucho tiempo Jutao y con su C1 que la tengo pues es un poquito bastante pues llamativo, llamémoslo así y que debemos de aprender esta mecánica para poder sacar el mayor proyecto de ella, así que vamos para allá Bien chicos, el día de hoy vamos a presentar a lo que es a Jutao, chicos Jutao es un DPS es muy divertido de jugar, varias de sus habilidades en este caso, por ejemplo la principal que es la que mayormente se usa es la de cargados, es un personaje que se usa cargados, fue de los primeros que aprovechó esa mecánica hasta el día de hoy pues creo que hay como 3 o 4, o puede ser en este caso otro de los representantes de usar muchos cargados para sacar el mayor potencial de ellos, pues en este caso puede ser Ito uno de ellos pero y habrá otros que también usen cargados, por ejemplo, Diona como se llama Diona, Zhongli, entre otros, pero realmente personajes que usen sus cargados para hacer daño, en este caso la preferencial va a ser Jutao que es un personaje de Piro, es un DPS como ya lo he dicho, la cual pues bueno es de lanza, tiene diferentes golpes, tiene su ultimate que es un fantasmita que pues tiquita pida, vamos a hablar un poquito más de ello ¿Cuál es la ventaja y desventajas de tener a Jutao? Pues bueno, de que su E básicamente le consume vida con lo cual permite que se mueva rápido, si no tienes la constelación número 1 pues vas a gastar mucha energía a hacer su cargado, en este caso yo no gasto energía porque yo tengo la constelación número 1 de ella con lo cual pues cada vez que hago un cargado pues no gasta energía, en caso de que usted pues no tenga esa constelación, pues sí que va a ser cuando mucho 4 o 5 cargados para sacar el máximo de daño a la habilidad de la E y luego pues tendrá que pegar básicos hasta que se vuelva a recargar y otra vez el mismo proceso no así con la constelación número 1, así que vamos al siguiente apartado Bien chicos, vamos a hablar así de las habilidades de Jutao me he dado un poquito de tiempo para leerlo porque hay un poquito de información que hay que explicar aquí que es bastante complicada y bueno, vamos a empezar primero que nada con la habilidad principal la cual tiene hasta 6 golpes, creo que es uno de los personajes únicos que puede dar 6 golpes los cuales son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 me voy a quitar de aquí, porque si no se me muere el personaje vale, entonces, dicho lo anterior ya, que no se me muera son solamente 6 golpes conjuntados donde su mayor daño va a estar en el golpe número 3 en el golpe número 4 y obviamente en el golpe número 6 el 5 pues obviamente va a ser un tajo cruzado y aquí pues obviamente para los ataques cargados nos va a consumir 25 puntos recuerden que los puntos de energía, de movimiento estos donde se movemos, donde gastamos esa barrita amarilla pues bueno, depende también para los ataques cargados en este caso los cargados van a ser el mayor daño de Jutao siempre y cuando estén imbuidos por la habilidad de la E dicho esto, pasemos a la siguiente habilidad aquí hay que poner un poquito de atención chicos porque esta habilidad tiene mucho texto y aquí es donde probablemente ustedes me confunden y no saben de qué va esta habilidad en este caso vamos a omitir esta parte de arriba porque solamente es información X, Y, Z y nos vamos aquí a la mariposa excelsa la mariposa excelsa básicamente lo que hace es que imbuye nuestra arma con un elemento, apretamos la E y nos imbuye ese elemento ¿qué es lo que hace ese elemento? como pueden ver mi ataque normal era de 1100 milicacho con lo cual, pues bueno, ¿qué es lo que hace esta habilidad? pues nos va a transformar este ataque nos va a aumentar el ataque en función a la vida máxima del personaje ¿qué vida es la vida máxima? vale, la vida máxima es esta de aquí esta primerita que está arriba aquí dice vida máxima entonces si nosotros tenemos 20000 más 15000 son 36000 de vida que tiene mi personaje con lo cual, pues yo voy a sacarle el 5.0% de, en este caso, porque yo no tengo nivel 8 si usted lo tuviera en nivel más alto pues obviamente sería más, ¿vale? aquí está, miren el aumento va a ser de 5.66% de la vida máxima si usted quiere sacarlo simplemente tiene que multiplicar 0.05 por 36000 o la vida que usted tenga una vez que ya tenga ese valor que aproximadamente deben ser de unos 2000 licacho que fue lo que a mí me salió ya hice la suma y efectivamente me da la cantidad que tiene mi personaje que son 3000 licacho 3195 si usted quiere sacar la cuenta déjeme ver si tengo la calculadora activa toda aquí no se las voy a mostrar porque me da flojera pero aproximadamente me da un ataque de 3000 no, ¿dónde está? a ver, déjeme ver si lo tengo acá de 2068, ¿vale? ese es el incremento que a mí me da 2068 más lo que tenía me da 3197 de ahí es donde proviene ese ataque, ¿vale? el daño de los pétalos sangrientos que es otra de las habilidades que viene ah, también se me ha olvidado mencionar aquí que el bono de ataque obtenido de esta forma no podrá ser superior al 4% esto lo pueden omitir el 400% va de acuerdo al ataque básico de base de Jutao que para aquellos que no lo saben es simplemente multiplicar este valor de 561 por 4 ya, si nosotros multiplicamos 5 por 4 de manera sencilla para no agarrar el 61 son aproximadamente 4000 de daño o más, ¿vale? ese daño de dónde lo obtienen recuerden que ese daño viene del arma y viene del personaje, ¿vale? así que eso va a variar en función del arma que Jutao lleve con lo cual pero lo más sencillo es multiplicarlo por 4 con lo cual mi Jutao en este caso su daño máximo sería 4200, ¿vale? que podría aumentar a través de la habilidad por eso es el límite de 4 perdón de 400 pero lo pueden ignorar no pasa nada, ¿vale? entre más vida tengan menos probabilidades hay de que lleguen a ese a ese límite máximo por así decirlo, ¿ya? y obviamente entre tengan un arma por ejemplo si tienen el báculo de goma tienen más daño con lo cual el báculo de goma pues obviamente va a expandir el máximo de daño y vida que le pueden poner ajustado así que a partir de 30.000 como siempre he dicho 30.000 de vida a 37.000 como en caso mío 40.000 sería el tope ya no le pongan más vida a partir de 35.000 40.000 ya más o menos vayan sacando su cuenta para que no se vayan a pasar bien dicho esto el daño de ataque se convierte en daño piro ¿a qué se refiere con esto? no es que porque pueden confundirlo no es que este daño que aparece aquí también se va a ver reflejado aquí en el aumento del daño piro ya abusados no es que se va a ver aquí no lo que hace es que simplemente la habilidad se va a imbuir en fuego y cada vez que pegues va a abrir un fuego ¿vale? aquí está como pueden ver va a poner un fueguito en el personaje y obviamente le va a aplicar el fuego a los demás enemigos eso es lo que hace eso es lo que está explicando en esa parte ¿vale? no nos confundamos ni hagamos leña donde no hay fuego ¿vale? entonces al atacar a sus enemigos con ataques cargados va a aplicar algo que se llama pétalos sangrientos que realmente qué cosa es lo que hace pétalos sangrientos pétalos sangrientos es una habilidad que al pegarle a un personaje o un enemigo como vamos a ver aquí aquí tengo un ejemplo ¿vale? vamos a ver si no me quemo no me termino de quemar ¿ya? vamos a poner esto aquí vamos a esperar que pegue el monito para que no nos mate ¿ya? ahí está para que no me mate entonces ¿qué es lo que voy a hacer? cuando tengo ajustado así simplemente voy a aplicar aquí algo que se llama pétalos sangrientos ¿ya? ¿vale? ay, ay, ay a ver si no me la mata ¿vale? algo que se llama pétalos sangrientos con ataque cargado y como pueden ver le aparece esa flor al personaje cuando le aparece esa flor ¿ya? ¿qué es lo que va a pasar? ¿vale? esa flor lo que hace es que el enemigo va a recibir daño frío daño frío daño piro cada 4 segundos ¿cuánto daño va a hacer eso? va a ser un daño de pétalos sangrientos de 102% me imagino que ese 102% ha de ser aproximadamente del daño base ¿ya? entonces el 102% de 500 y cacho pues va a ser aproximadamente 1000 voy a ver si logró logró bien ahí está mira 3000 y cacho le metió es más más daño ¿vale? ahí está 3000 de daño no sé por qué le estará metiendo tanto daño en ese sentido pero bueno le va a meter cada 4 segundos ese daño como pueden ver de la flor aquí está miren cada 4 segundos y dura 8 segundos con lo cual solamente le va a meter 2 tics de esa flor y se va esa flor hay que tener cuidado ¿vale? mientras esté ajustado en el campo el personaje pues obviamente va a recibir los 2 los tics de daño ¿vale? en el momento en que ajustado se vaya del campo o sea derrotada todas las flores que haya aplicado a los enemigos desaparecen ¿cuántos enemigos en el campo al mismo tiempo pueden tener la flor? si no mal recuerdo dice cada enemigo solo puede ser afectado creo que si no mal recuerdo el pétalo sangriento solamente puede afectarse a 5 personas o a 5 enemigos no recuerdo exactamente por aquí lo dice lo leí pero ya se me pasó ya no recuerdo exactamente pero solamente se puede aplicar a 5 personas ¿vale? no más no perdón ese es el último entonces todos aquellos que estén imbuidos por el pétalo sangriento pues básicamente van a recibir 2 puntitos de daño como vieron fueron en este caso son 6.000 me imagino que el 100% de daño de pétalo sangriento el 100% del daño entonces quiere decir que es esto de aquí ¿ya? recuerden que el pétalo sangriento lo que hace es que va a aumentar mi daño entonces va a recibir el ciento punto y tanto recibía 3.000 3.200 entonces es del daño que tengas en la habilidad ¿vale? esto también yo lo voy aprendiendo con ustedes así que bueno es algo que no sabía y se aprende sobre la marcha así que bueno esta es lo que es la habilidad de guía hacia el más allá o la habilidad de Jutao ¿vale? además de eso también te da resistencia a la interrupción que es bastante buena ¿vale? recuerden esto solamente funciona el pétalo sangriento cuando Jutao está en el campo y no cuando está fuera de ella ningún otro personaje lo puede activar con lo cual hay que tener cuidado con esto además de que si tú te cambias de personaje te vas o algo no se queda activada la guía hacia el más allá es decir no se queda Jutao con el ataque de fuego eso también hay que tenerlo en cuenta porque si usted se va del campo y quiere empezar a usar a Jutao ya no perdón la habilidad ya va a estar en cooldown y no va a poder activarla así que tenga mucho cuidado con esa parte tenemos calma de los espíritus vale esta habilidad lo que hace prácticamente es que cuando Jutao ordena un espíritu en llamas espíritu hace que el monstruito ataque en este caso el fantasmita el cual va a golpear a sus enemigos y Jutao va a regenerar vida en proporción a su vida máxima es decir cuánta vida máxima va a recuperar si tiene mayor al 50% de vida ella va a recuperar 9.23% de vida máxima lo cual es aproximadamente 3.000 de vida vale si Jutao como en este caso mi Jutao tiene menos del 50% de vida porque ya la vieron que lo estoy usando de ejercicio va a recuperar 12.30% esta es la razón por la cual se dice que se debe tener con menor vida a Jutao ya para que para que regenere más vida y al igual que eso también aquí pues obviamente va a hacer más daño no recuerdo porque hay otra parte por acá pero hace más daño entonces se recomienda que obviamente tengas a Jutao como un personaje que le pueda cubrir los daños en este caso el mayor exponente hasta el día de hoy es Xongli y por esa razón se dice que Xongli es el mejor exponente de ella y más adelante les voy a explicar también por qué otra razón vale bien dicho esto que otra cosa va a hacer va a hacer daño piro y nada más si la vida de inferior si la vida de Jutao inferior pues al 50% con atacar contra la infligirá mayor daño y se regenerará más vida aquí está lo de mayor daño esto es lo que también les decía hace un momento pero lo confundí con la habilidad anterior la calma de los espíritus solamente puede tomar efecto contra 5 personajes si hay 10 y Lichur en el campo pues obviamente no les va a afectar el ultimate más que a 5 de ellos una vez que les aplique esos 5 el daño los demás como si no hubieran estado en el campo de batalla como funciona la habilidad simplemente llegamos aquí le aplico aquí y me hace la curación y eso es todo lo que hace la habilidad no hace más vale obviamente hace un daño tremendo porque mi Jutao pues tiene menor vida en este caso no se notó mucho porque el personaje es un personaje que tiene mucha vida vale con lo cual pues no es que de ese no te le falta para matarlo bien entonces pasemos al siguiente apartado si hay alguna duda comentario si me he equivocado en algo ya saben que siempre me pueden dejar en la cajita los comentarios y este es mi Jutao no quiere decir que no puedan alcanzar unos Jutao vale no quiere decir que su Jutao tenga que ser igual puede ser semejante o pueden tener un ideal lo importante es saberlo explicar y que ustedes entiendan de manera sencilla como funciona el personaje no hay nada ciencia escondida dentro Jutao está sencillito no es complicado vale pasemos a la siguiente apartado bien hablemos de ahora si sus talentos vale ya hablamos de sus habilidades ciertamente este es el apartado de los talentos pero yo siempre lo divido en dos partes tenemos lo que es el aleteo sutil este lo que hace es que al terminar la duración de la habilidad guía hacia el más allá ya la probabilidad crítica de todos los demás compañeros va a aumentar en un 12% esto vamos a ver si realmente lo hace ya vamos a ir aquí con Shinkyu tiene una probabilidad de 64 debe aumentar 12 con lo cual debería llegar a 76 y fracción de probabilidad luego de que se termine la habilidad de Jutao entonces vamos a hacer esto a ver si realmente lo hace vale activamos esto nos movemos de aquí vale después de que se termine esta habilidad en teoría 8 segundos después de que se termine y cambiamos de personaje todos los demás compañeros del equipo de Jutao deberían incrementar como pudieran ver si incrementó aquí arriba incrementó a 76.9 la probabilidad de crítico con lo cual pues bueno este talento de Jutao funciona bastante bien para hacer más daño y puede ir acompañado de personajes que tengan un poquito menos de probabilidad crítica por ejemplo que se quede en 45 pero obviamente es arriesgarlo si lo podemos subir como en este caso tenemos 1,50 más ese bono que nos da Jutao pues bien en este caso obviamente ese talento no afecta a Jutao porque sería muy cabrón que lo afectara por lo cual pues bueno vamos al siguiente talento vamos con el siguiente que se llama baño de sangre baño de sangre lo que hace es que prácticamente cuando la vida de Jutao es inferior o igual al 50% obtiene un 33% de bono de daño piro como en este caso tenemos aquí el bono de daño piro es de 61 debería subir por lo menos a 30 34% vamos a ver si es cierto si sube vamos a bajarle la vida aquí nuevamente vamos a usar a nuestro amigo favorito de pruebas que nos ayude a bajar la vida para que veamos si hizo el aumento vamos a ver si hizo el aumento aquí está me subió 102% de daño piro esto se debe de ver alguna otra cuestión que no estoy manejando aquí por lo cual está ganando un poquito más de bono de daño piro debe de ver alguna constelación alguna cosa o algún conjunto de personajes no recuerdo exactamente por qué pero bueno como pueden ver si se cumple que gana ese 33% de baño piro ahora si hablamos del último talento que se llama cuanto más mejor como realmente funciona realmente es un talento asqueroso es el peor debutado por no decir decirlo pero tiene una curiosidad que les voy a mostrar en este momento bien como dato curioso chicos podemos venir aquí a la cocina y esto lo digo porque me hizo gracia la primera vez que lo vi vale si nosotros cocinamos un plato con un jutao pues nos va a aparecer cualquier plato y nos va a extrañar nos va a agregar la palabra extraña vale a que se refiere esto que obviamente es un plato hecho por jutao y pues obviamente va a dar menos puntuación que un plato que si está hecho de manera natural ahora por ejemplo en el caso de la Valorio este que está aquí vale que es el plato de ella por ejemplo mira aquí va a revivir un personaje y restaura 550 puntos de vida en este caso pues obviamente nos va a restaurar un 15% de vida máxima que ya es bastante un 15% de vida máxima a comparación que aquí no los daba y encima nos va a dar 500 puntos de vida adicional con lo cual este es el plato especial de jutao que se llama marcha solemne y pues como pueden ver tiene un fantasmita y cambia la forma por el de varios fantasmitas es un dato interesante que sirve para revivir no es que sea la gran cosa el plato simplemente es venir aquí buscar el plato y hacerlo con ella escoger a jutao aquí aparece que obviamente es un plato especial anteriormente no aparecía vale cuando recién salió el personaje no aparecía yo lo busqué en una guía y por ahí salió esta información de hecho es el único plato que ella puede cocinar de manera natural sin que le salga malo como pueden ver si es como por ejemplo algún otro plato le doy para atrás es como por ejemplo no sé se me ocurren los panqueques vale y voy a escoger a jutao siempre va a aparecer para todos los platos te da la opción pues va a aparecer esto que está aquí miren que es lo que yo les decía que va a aparecer como parqueque de caña como pueden ver les va a dar menos puntuación a diferencia de los originales y pues bueno es algo interesante si bien quieren sacarle todos los platos este extraños a jutao pues bueno no sé si darán un logro por eso pero bueno esa es la parte de los talentos de jutao vamos al siguiente apartado bien vamos a hablar de la parte de sus talentos vale el primer talento como ya saben y les he mostrado lo que hace en este caso puedo asegurar y aseverar que lo que hace es que básicamente no gastas resistencia vale ahí estoy gastando resistencia porque yo me estoy moviendo pero puedes seguir haciendo los cargados cuando tengas la E no estás gastando resistencia miren por ejemplo y no gasto resistencia no gasto resistencia no gasto resistencia cuando tengo la E activada no gasto resistencia vale siempre y cuando tenga activada la E una vez que ya se me acabe la E pues obviamente si me muevo voy a estar gastando resistencia vale porque porque estoy haciendo cargado fuera de la habilidad de la E que es básicamente lo que hace la constelación número 1 aquí está como pueden ver cuando está activada a mariposa exhalza que es la habilidad o la E obviamente no va a consumir aguante desjuntado con lo cual permite que haga más daño todavía ya no solamente haga 4 cargados sino puede hacer todo lo que quiera hasta que se termine la habilidad siempre y cuando los los pegues bien la segunda habilidad chicos lo que hace prácticamente es que vas a aplicar vas a aumentar el daño que infligen pétalos sangrientos recuerden que hacíamos dos tics en este caso míos de 3.000 pues va esos dos tics que hacías de 3.000 ahora le vas a incrementar un 10% más de la vida máxima con lo cual ya no van a ser solamente 3.000 sino recuerden teníamos 36.000 en mi caso de vida si eran 36 el 10% de 36 son 3.600 o sea que 3.600 más perdón más los 3.000 que ya hacía yo prácticamente va a ser 6.000 o sea se dobla el daño de los pétalos a menos que este daño pues obviamente lo omitamos que dudo que lo omita probablemente por lo general estas constelaciones siempre suman entonces ya no van a ser solamente 3.000 van a ser 6.000 por cada tico o sea van a ser aproximadamente 12.000 de daño por cada por cada dos veces que haga tic en la vida recuerde que dura 8 segundos por lo cual y es cada 4 segundos son 2 tics con lo cual serían 6.000 6.000 de daño en cada pétalo vale mientras obviamente justaos esté en el campo si se va o muere o si se va o muere pues obviamente ya no lo aplica además también el ultimate esto no lo hacía anteriormente ahora el ultimate que es la calma de los espíritus también va a aplicar el efecto de pétalos sangrientos recuerden el máximo son 5 enemigos o sea que al mismo tiempo le aplicas el pétalo a los 5 y vas a hacerle 12.000 de daño a los 5 cada 2 segundos o sea cada 4 va a cada 2 segundos cada 4 segundos porque son la duración de 8 de 8 segundos de los pétalos sangrientos con lo cual son 2 tics con lo cual son 12.000 de daño rico rico para cada enemigo si son 5 en el abismo pues a los 5 les va a aplicar estaríamos hablando de que es una muerte grupal bastante bastante alta o sea que es bastante buena la segunda constelación la tercera constelación lo que va a hacer es que va a agregar 12% más a esa probabilidad que ya daba Jutao cuando se iba la E pero en este caso la va a dar cuando se derrote algún enemigo por ejemplo si matamos un enemigo cambiamos de personaje después de que obviamente esto suceda cuando se desactive la E que la E nos aplicaba un 12% recuerden pues después de haber matado uno y estemos bajo los efectos de pétalos sangrientos les va a dar a todos los enemigos perdón a todos los compañeros otro 12% más de problema de crítica o sea si ya era 76 por ejemplo que les mostré con Shinkyu pues ya no sería 76 sería 88% de probabilidad crítico bastante crítico y bastante soporte para los personajes y por último tenemos no conté no conté la 3 y la 5 porque ya sabemos que son simplemente incrementar la E 3 puntos e incrementar el ultimate 3 puntos a la habilidad vale que básicamente es esto de aquí incrementarlo 3 niveles más arriba vale y por último tenemos la continuación último suspiro que esta me recuerda mucho a una constelación una constelación a una habilidad de una armadura de Monster Hunter que no recuerdo ahorita como se llama que era de un pescado de lava si alguno recuerda me lo ponga por ahí bajito en los títulos si no investigan el pescado de lava si me fue ahorita volganos así le llamábamos nosotros en la expansión de Monster Hunter 2G y pues bueno esto lo que va a hacer es que va a volver prácticamente a ajustado el arma asesina máxima suprema en el sentido de que pues prácticamente tiene que muy ligado a que no va a morir cuando tenga 25% por debajo de su vida pues se va a subir durante 10 segundos se va a subir 200% su resistencia elementales tanto todas las elementales y todas las físicas así como va a incrementar su crítico 100% o sea que prácticamente siempre va a ser crítico 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 y además este efecto se activa solamente automáticamente cuando ajustado tenga un punto de vida y obviamente cuando esto se va a activar cuando tenga 25% de vida y cuando le den un ataque definitivo a que se refiere esto que por ejemplo si supongamos tenías 12.000 de vida que era tu de vida y hay un personaje que te hace 12.000 de vida pues te va a dejar con un solo punto de vida no te vas a morir en ese momento a menos que tengas desangrado o algo que obviamente sea progresivo pero por ejemplo si es un ataque nada más fulminante pues no te va a matar te va a dejar con una vida con lo cual no sé si esto funcionará con el nuevo boss pero habría que probarlo aquellos que tengan ajustado y me parece interesante que es lo bueno de esta constelación pues prácticamente no te vas a morir y si lo pones con un Zhongli pues te vas a hacer super asesino con esos daños críticos al 100% le aventas un ultimate y de baja vida que aumenta acuérdense que se ajusta aumenta el daño aumenta el daño piro ahora le vas a aumentar las resistencias que prácticamente te va a servir para nada si lo usas con Zhongli pero ese 100 de daño crítico te va a aumentar y elevar el daño a las estrellas así que chicos estas son las constelaciones de Utah están bastante interesantes cada una de ellas sobre todo la 1 y la 2 son bastante buenas si lo logran conseguir consiganlas vale la pena tenerlas hace casi un dios a la pobre ajustado si bien no es una eula pero a su manera hace mucho mucho daño pasemos al siguiente apartado bien si hablamos de sets que le vayan mejor ajustado actualmente existen dos uno de Inazuma y uno de Liyue en este caso el de Liyue el que toda la vida conocemos de uno de los primeros set más fuertes que salió que se usaba para Diluc en este caso se modernizó por así decirlo o empezó a usarlo mayormente el personaje ajustado esto debido a que el gran daño que hace ella debido a su imbuición en el arma de Piro pues prácticamente es fácil llegar a sacar pues esas bonos que te da sobre vaporizados sobre derretidos y que obviamente al hacer 3 veces pues puede hacer mucho más daño fuego bien que es lo que hace tan bueno a este set es que prácticamente todo el daño Piro se ve incrementado todo este daño va a afectar en toda la bubile en los ataques en el ultimate etcétera ahora hay otro set del cual podemos hablar ya que se llama el set bien como iba diciendo antes de que llegara mi hija este tenemos otro set que se llama no es que acabo donde está se llama reminiscencia de purificación ya que igual también es un buen set para ella pues obviamente le da ataque y también permite que le incremente su daño en un 50% durante 10 segundos algo que no me gusta de este set es que prácticamente te hace dependiente si bien tiene sus ventajas y desventajas con respecto al bruja quiero dejarles aclarado que aquellas personas como yo que tengan problemas de que les guste estar tirando todo su arsenal al mismo tiempo ya sea ultimate habilidades perdón ya que sea ultimate porque en este caso lo único que te lo único que te pide o requisita recarga energía o re energía son los ultimate entonces si no te interesa sacarle partido al ultimate de juta algo que considero que no va a ser bueno a la larga puesto que ya les expliqué que las constelaciones la 2 aplica el daño aplica el daño del pétalo pues no le hallo sentido de ponerle este set con lo cual para mí no quiere decir que sea un mal set entonces donde está lo bueno del set reminiscencia bueno el set de reminiscencia lo que va a hacer es que vas a incrementar como ya dije en 50% más el daño de los ataques normales y cargados por ejemplo aquellos que no tienen o tienen el set perdón aquellos que tienen o no tienen la constelación por ejemplo la 1 los ataques cargados pues obviamente van a incrementar un 50% más de daño si ya hacías por ejemplo no sé 2.000 3.000 de daño o más daño del cargado pues vas a hacer más pero vas a estar cada vez que actives la E vas a perder 15 energía en el ultimate con lo cual va a llegar un momento en que vas a querer estar queriendo activar la ultimate y no vas a poder porque te va a consumir esos 15% a menos que tengas sobrecarga de energía que me refiero con sobrecarga de energía que tengas el último activado y tengas una energía un poquito más alta de lo normal y recargues con tiempo para que pues obviamente no pase pero esto va a pasar siempre en todo el set y si eres lo que te molesta esa cosa como a mí pues no te recomiendo que lleves el set del reminiscencia debido a esa razón ¿es malo el set de reminiscencia? no no es malo al contrario es que era un poquito mejor que el bruja carmesí en cuanto a daño de la E porque es lo que mayormente vas a usar con mutado si bien el ultimate no lo vas a usar tanto ya pero al final de cuentas sigue siendo un arma dentro del kit de habilidades del personaje con lo cual no deberían descartarlo salvo que bueno pues te guste jugar de esa manera y te sientas cómodo sin usar el ultimate de mutado en mi caso repito nuevamente no lo veo necesario cambiarme ese set si ya tengo buenos artefactos ¿vale? en este caso yo tengo un ajustado pues más o menos decente con lo cual no me apetece cambiarme a otro set donde de por sí no me voy a sentir incómodo ¿vale? otras combinaciones que pudiéramos usar para ajustado si ya estamos hablando que ajustado va a ganar con el reminiscencia va a ganar 18% de daño de problema crítica perdón de daño de daño normal pues puedo optar por ponerle no sé dos piezas de bruja carmesí y dos piezas de reminiscencia y con eso ya tendría el piro y el daño también del otro con lo cual pues estaría metiéndole daño piro y daño normal para todas las habilidades del personaje fuera de eso no considero que deban ponerle otro set puesto que el mejor set para ella considero al día de hoy debe ser bruja carmesí pero como por ejemplo hay gente que es nueva es más probable que te salga el set reminiscencia con buenos estatus en mi caso yo tuve un poquito de suerte me salió bastante bueno en el set de bruja carmesí antes de que existiera el reminiscencia por lo cual me quedo con él dicho esto pues ya depende de cada quien si es un jugador nuevo pues bueno ve por reminiscencia esto se debe y por qué digo esto porque hay el mito no sé si sea mito a mí no me ha pasado hasta el día de hoy puesto que no llegué a usar tanto a dilux me salió muy tarde en el juego con lo cual ya no me vi necesidad de sacarle un set como el bruja carmesí invertirle en él para sacar el mayor provecho pues como tal vemos que es muy difícil conseguir este set con buenos estatus de probabilidad y daño crítico al parecer a la gran mayoría de la comunidad no les ha salido este set por lo cual no lo recomiendan mucho en ese sentido pero yo realmente considero que es uno de los mejores set para Jutao si no es que es el mejor puesto que potencia todos sus daños de ataque el ulti da daño de ataque perdón hace daño de fuego todo su daño de fuego lo potencia de este set potencia sus habilidades cargadas que van también con daño de fuego que ya se los mencioné en el apartado de habilidades y en el apartado de talento con lo cual no hay necesidad de poner reminiscencia porque no va a sacarle ese bono de daño en el piro si se lo va a agregar en los ataques cargados pero hasta ahí en ataques cargados y ataques normales fuera de eso considero que es mejor por el piro el bruja carmesí pero esto ya depende de mi personal uso y depende de cada quien con sus gustos vale pasemos al siguiente apartado en cuanto a las armas que puede llevar ajustado en este caso el báculo de goma sería el arma principal de ella de hecho el arma principal esto porque da mucho daño crítico da un ataque bastante alto que esto ya les dije hace un momento en las habilidades que prácticamente va a incrementar el máximo piso de daño que puede obtener ajustado sin llegar a un límite ya pues además también les va a incrementar la vida con lo cual va a incrementar el daño de ajustado algo que es bastante bien agradecido además el personaje va a obtener bono de ataque en proporción a la vida lo cual también es bueno cuando la vida de dicho personaje esté por debajo también le va a dar ataque con lo cual 100% recomendada esta arma para ajustado ya nada más de cajón detener esto de aquí pues bueno ya hace muchísimo daño ahora más las bonos que le da al arma pues ya no hablemos de más tenemos la púa celestial si bien yo no recomiendo que le pongan tanta recarga ajustado porque es un personaje que recarga muy 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 rápido sus habilidades aún con poca recarga de energía pues bueno tiene un alto ataque con lo cual como ya dije es un techo muy alto para el ataque máximo que puede obtener ejecutado les da probabilidad crítica un 8% aumenta la velocidad de ataque un 12% que no viene bastante bien porque ella no es un personaje que vaya a hacer ataques básicos de manera rápida sino va puro cargado los ataques normales y cargados tienen 50 probabilidad de activar una hoja de vacío con lo cual el 40% más de daño que esto realmente no es mucho daño ya de ahí tenemos el halcón de jade que también puede ser otra arma que puede llevar que lleva bastante probabilidad crítica un 22.1% tiene igual el alto ataque por lo cual es un techo muy alto de ataque base ya cuando ataque enemigos va a incrementar el ataque un 3.2% con lo cual también le viene bien hasta un 7% son 3 por 7 son 21 este efecto solo puede ocurrir cada 0.3 segundos con lo cual viene bien cuando se alcanza el máximo en conexiones el daño aumenta el 12% con lo cual flying vale va perfecto mucho más daño para convertirlo en daño pido lanza del duelo que es la que yo uso la deathmatch o la lanza del pase de batalla mayormente conocida esta me da probabilidad crítica si bien tiene un ataque muy bajo con lo cual me pero bueno tiene la ventaja de que esta arma cuando hay dos o más enemigos en el campo pues va a ser va a aumentar su ataque con lo cual también le viene bien y va a aumentar también cuando haya menos o sea para los jefes les va a dar más ataque con lo cual está bastante bien para ajustar le da un poquito de defensa con lo cual también le viene bien porque recuerden que ya pierde vida conforme va activando la E de ahí tenemos la lanza del peñasco oscuro que esta da daño crítico que también es buena tiene un alto ataque que también da un techo más alto de daño de vida al derrotar a un enemigo aumenta su ataque esto no es tan bueno porque hay enemigos que aguantan muchísimo o sea que no lo vas a aprovechar al máximo ya no vas a estar matando a menos que sean gilichurro personajes muy bajitos y por último como bono extra tenemos un arma que mucha gente ha estado usando que se llama la perdición del dragón esto si no quieres comprarla de pase batalla y te sale esta arma no la recomendaría porque si bien tiene una alta maestría no es que gustado no la vaya a aprovechar simplemente que tendrías que ajustar tu equipo a tener mucha maestría para sacarle el mayor provecho en este caso a ser ajustado una maestría para que ese fuego que usa porque obviamente ella usa fuego parece un mago va a aplicar mucho fuego y la maestría va acompañada de los daños elementales con lo cual pues bueno también le viene bien el arma el problema es que al momento de meterle maestría vas a tener que meterle probabilidad crítica y daño crítico de otra forma con lo cual es un poquito problemático conseguirlo además el bono de daño que te va a dar a enemigos que estén afectados por hidroipiro que de por si van a estar afectados por hidroipiro puesto que el equipo que lleva a shangling perdón que lleva ajustado va armado en ese sentido con personajes de hidroipiro que en este caso sea ya la piro y los demás hidro y la defensa y lo que tú quieras prácticamente vas a estar sacándole provecho esa es la ventaja de esta arma bien esas son las armas que yo recomiendo chicos como punto específico yo recomendaría que si no logran sacar las otras armas vayan por la lanza del duelo la pasa de batalla que es muy buena arma y si me ha servido bastante bien con Jutado y sin ningún problema y sin ninguna queja se sube rápido y es muy buena y fácil de conseguir así que bueno claro hay que pagar por ella pero bueno no es una cantidad descabellada unos 10 dólares si realmente quieres sacarla con una sola es necesario que yo tenga las 5 refinamientos no con una sola va perfectamente y sin problemas vale pasemos al siguiente bien dentro de los equipos que podríamos armar para para Jutado vale cuáles equipos podríamos usar para Jutado en este caso un equipo básico que normalmente el personaje con el cual se lleva actualmente ajustado y casi son dependientes por no decir que cada uno no puede trabajar sin el otro por así decirlo en el caso de Jutado necesita mucho de Shinkyu sacarosa para bajar resistencia y Bennett para hacer la doble consonancia de Pyro con lo cual pues va a aumentar el ataque un 25% con lo cual pues va a hacer más daño todavía Jutado si bien aquí el problema sería que Bennett va a estar curándola mucha mucho pero pues si no tienes otro personaje pues puedes usarla con Bennett y le puedes sacar igual provecho vas a perder ese 50% de daño extra si pones a Bennett con casco de curación o si lo pones con mucha vida puesto que cura mucho con lo cual tú lo que quieres conjuntado es mantenerte lejos de la vida hasta cierto punto y hacer el mayor daño posible bien en este caso la resistencia la va a bajar sacarosa con lo cual baja la resistencia sea de agua o a fuego con lo cual vas bien sin hacer va a hacer mucho daño otro combo que puede funcionar puede ser Jutao y Shangling si no quieres mucha curación metes a Shinkyu ya de por sí Shinkyu también cura un poquito a Jutao pues puedes meterle en este caso a la pequeñita Sayu Sayu no cura una excepcionalidad pero también va a bajar resistencias con lo cual pues bueno mantendrá al equipo a ciertamente a flote mantienes el doble piro si bien Shangling le va a robar algunas reacciones a Jutao recuerden que Shangling mete muchísimo daño junto a Shinkyu con lo cual también es un equipo que puede llegar a funcionar puedo cambiar este anemo por otro por ejemplo una Jin o algún otro personaje si todos los personajes pueden ser cambiables por ejemplo a Shinkyu aquí podríamos cambiarlo por Mona si no tenemos a Shinkyu pero más o menos así es como debe funcionar el equipo vale doble piro un hidro para meter agua para ser vaporizado y pues bueno ya así funciona de esa manera si no quiero estoy harto por ejemplo de usar puros equipos que lleven agua con Jutao pues bueno si no quiero meter agua y tengo por ejemplo la Cococabra puede ser una combinación un poco rara pero pueden usarla y debería funcionar sin ningún problema puesto que la Cococabra se hace para atrás tira el Ultimate y adiós solamente que en este caso Ganyu debería ir a soporte con lo cual debe ir a full recarga de energía y a full daño con su Ultimate con lo cual podría llevar fácilmente nobleza y sin ningún problema estaría expendando Ultimate y todos aquellos que se vean imbuidos sobre el Ultimate de Ganyu que va a ser crío pues básicamente va a ser la reacción de fuego con hielo no recuerdo su nombre ahorita pero creo que es derretido así que pues ahí estaría también y si por ejemplo lo combinamos con una consonancia de rocas pues vamos a estar bajando una resistencia del 20% y si estamos protegidos por escudo nos vamos a ganar un 15% más de daño ojo con lo que les voy a decir en este momento porque yo no tengo al mejor exponente ni al no tengo los dos mejores exponentes de ella pero por ejemplo puse aquí a los 22 Geo al viajero y a Ningguan aquí podríamos por ejemplo poner a Albedo para hacer mucho daño recuerden que Albedo hace reacción en base a los ataques que se estén haciendo dentro de su área y podríamos poner a Zhongli recuerden que Zhongli baja 20% de resistencia elemental a todas las resistencias elementales incluyendo la física y aparte al tener la doble consonancia al causar daño contra un enemigo la resistencia Geo de dicho enemigo se reduce en un 20% con lo cual Zhongli y Albedo estarían haciendo mucho más daño se pueden usar algunas otras combinaciones probablemente sí pero en este momento no tengo ninguna en mente pero también podríamos usarlo así que es una forma de verlo también podríamos hacer una combinación con Kiki usted mira bueno porque Kiki recuerden que Kiki lo que hace es que pone una aura de hielo con lo cual pues bueno pues estaría pegando esa aura de hielo con lo cual va a ser también vaporizado algo a los tipos de Ganju no va a ser en área pero va a seguir ajustado con lo cual va a estar aplicando también ese hielo puede ser algo que funcione no va a ser la mejor combinación porque probablemente aquí Jutao no está haciendo las reacciones porque no es algo común pero podría funcionar también gracias a la bajada de resistencia de sacarosa otra combinación rara que pudiéramos hacer aquí que se me pueda ocurrir es que pongamos a Fischer para hacer explosiones sobrecarga le llaman poner por ejemplo a Beido para proteger a Jutao cambiar a Bennett y ponerle no sé otro personaje que cure por ejemplo así y ya tendríamos mayor recarga de energía algo que no necesitamos como tal mucho pero bueno puede funcionar esto también podría estar bastante bien Fischer está pegando lejos Jutao está haciendo la reacción de explosiones o sobrecarga y Beido la está protegiendo con el escudo con lo cual puede tener un poquito menos de vida y sin ningún problema la perdón la ha ajustado así que chicos estas son las combinaciones raras que se me puedan ocurrir que puedan funcionar cuáles de estas he probado y cuáles no pues bueno la mayoría las he probado y van bastante bien la mejor que he probado sería esta que está aquí de ahí probablemente sea esta que está bastante bien igual y en este caso pues no he probado la de Ganju o la de Kiki pero pues debería funcionar la de Ganju puede ser que si funcione porque si en un momento la hice no la probé tanto como quisiera pero lo de Xongli y Albedo o Xongli y otro personaje viene de Perlas por eso se me dice que es la mejor combinación por Agotado porque Xongli le ofrece el escudo ella puede bajar hasta el mínimo de vida sin ningún problema pero en el caso de que tengan problema podrían cambiar algún personaje por ejemplo si aquí supongamos por X o Y Z se enfrentan a los perretes que probablemente es lo que se estarán preguntando ahorita pues pondría algún personaje que me diera bajada de resistencia a Piro vale podría ser algo raro no puedo poner a Sayu que me vaya curando Agotado o puedo poner a Shinkyu que me cure solamente Agotado y con eso debería ir sin problemas ahora por ejemplo si quiero hacer otra cosa medio rara para curarme pues puedo poner aquí a mi amiga Bárbara con el nuevo set hago daño Kurohutao sin que me la maten los lobos y mantengo el daño de Shongi puede funcionar de buena manera y para futuros enemigos que vengan como lo son los nuevos personajes caballeros los knights que parece que van a traer que todo el mundo está alocado porque van a porque si los peleas con escudos te van a matar esa es mentira chicos no se va a ganar si les va a dar enfrentarse a ellos con un personaje escudo si les va a dar ventaja a ellos pero no los va a hacer inmortales o no debería porque ellos no van a aplicar ni sangrado ni van a aplicar bajada de vida con lo cual si tienes un personaje que mete bruto el daño como por ejemplo en el caso de Raiden deberías darles daño al fin de cuentas van a tener imagino algún limitador por lo que he leído de cuánta vida se van a poder curar cuántos escudos van a poner cuánto va a durar ese escudo pero son especulaciones hasta cierto punto mía con lo cual pues bueno habrá que ver cuando aparezcan estos personajes si me trago mis palabras si no pues bueno ya por aquí se nos adelanto así que chicos vamos al siguiente apartado bien chicos voy a mostrarles cómo sacarle el mayor partido ajustado voy a tratar de explicarles lo más rápido posible de cómo lo vamos a hacer y en este caso pues no voy a escoger ninguna tarjeta una disculpa porque está en el piso 9 me gustaría hacerlo en el piso 12 pero pues cuando yo decidí a grabar este video pues ya había pasado el tiempo del piso y se reinició el abismo así que bueno discúlpenme por esa parte obviamente los monstruos los voy a terminar matando muy rápido pero debidamente a eso no voy a poner más tría porque obviamente le va a incrementar el daño no voy a ponerle más daño porque obviamente va a incrementarle el daño y si bien la curación aquí me va a haber afectado a como me curo no va a haber afectado yo creo al daño entonces qué es lo que tengo que hacer con esta composición primero que nada aplicar el fuego ya sea con Shangling y Shinkyu después meter la bajada de resistencia y al final entrar con Jutao a repartir tortazos vamos a ver un poquito el gameplay recuerden que estos personajes que van a mostrar el daño no necesariamente tienen que ser tomado como el daño real que usted vaya a hacer esto varía de acuerdo a cada uno de sus personajes y por eso se llama guía porque elegió como deben de de hacerlo si bien no les dije los estatus del personaje pues bueno rápidamente se pueden dar cuenta que el personaje se puede armar a DPS como se arma un DPS esto ya lo he explicado en algún algún otro momento en algún en el Discord si quieren me puede contactar si se les explico ya no es como que no puedan saberlo en este caso aquí les muestro rápidamente mis artefactos para que ustedes lo vean ya le paran el video si quieren hacerlo si no le paran pues no nos pasa nada vale yo recomiendo que con la Jutao si realmente quieren armarla va a ser con por lo menos 50 de problema crítico y 200 en este caso yo la estoy llevando con esto 69 en 128 es más poquita problema daño crítico pero bueno tiene bastante vida mi personaje con lo cual compenso bastante bien pues básicamente ese daño ahora si vamonos al gameplay y espero que lo disfrute no te sé chicos que aquí mi Jutao es un ajustado pues ya con C1 con lo cual va a poder hacer mucho este cargado vale así que eso no lo tomes en cuenta normalmente se hacen 4 vale 4 cargados y se le acaban los cargados y tienes que empezar a hacer golpes normales vale sería 1 2 3 y 4 y luego de eso chicos carga ataque normal ataque normal ataque normal y listo vale 2 2 2 2 2 3 2 y ya para terminar el vídeo chicos conclusiones vale la pena conseguir ajustado si te gusta el personaje adelante es muy divertido muy fácil de usar hay que tener cuidado con que pierde vida cada vez que usa su vez no es como que pierda mucha pero pues tienes que tener siempre un personaje a mano que la pueda cubrir ya sea como shongli o un personaje que pueda curar lo suficiente para que pueda aguantar en el nuevo abismo donde aparecen los perretes o los lobetes estos que bajan recarga que bajan que baja vida o que hacen desangrado porque así me gusta llamarlo desangrado pues es un poquito complicado llevarlo porque pierdes además de la vida que te quita la habilidad vas a perder mucha vida con lo cual tienes que estar más pendiente de ella tienes que ponerle más curación etcétera no es que no pueda usarse pero tendría que usarse por ejemplo con un personaje como ven y la mantenga con una vida bastante estable contra los perretes ahora con todos los demás enemigos va a fly y sin ningún problema se carga al que le pongas enfrente y es muy buen personaje y fácil de subir bajar usar de todo vale es muy bueno así que chicos si les gusta el personaje le gustaba la guía suscríbanse comenten compartan ya saben lo de siempre muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí yo soy bien me despido y nos vemos hasta el próximo vídeo bien se va y